En solidaridad se reportó la detención de un sujeto identificado como José N. por la portación de 184 cartuchos, un casco y un chaleco balístico en el segundo filtro de seguridad a bordo de un yeta color negro con placas de circulación XWT8354 del estado de Tlaxcala. Tras el interrogatorio el sujeto refirió ser policía de Tulum, pero resultó que había sido dado de baja el 4 de mayo por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de seguridad pública. Por cierto, en Puebla recientemente fueron detenidos 113 policías que portaban armas, uniformes y ejercían pero no aparecían en el registro del Sistema Nacional de Seguridad por lo que estaban usurpando funciones. Gracias por ver el video.